Ay, me llegó un mensaje de la vecina, déjame ver qué quiere la vecina hoy. Vecina, Dios le bendiga, le estoy mandando esta nota de voz para decirle que voy para allá a hablar algo con usted. Ya usted sabe, nos juntamos en un momento. Pues mire vecina, que yo le estoy esperando aquí por hora, porque yo también tengo muchas cosas que contarle, así que mire, no dure mucho, ¿yo vecina? Mujer, pero ¿quién fue que yo escuché que tengo que venir para acá para esta casa ahora mismo? La vecina. ¿La vecina? ¿Qué yo te he dicho a ti de la vecina? ¿Qué tiene de malo que la vecina venga a mi casa? No quiero que esta mujer venga aquí a mi casa, ya te lo he dicho varias veces. Pero que la vecina me aconseja. Oye, el que sea aquí, el que sea aquí soy yo. No quiero ser cristiana en esta casa, ya tú sabes. No, 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 resuélveme ese problema. Hay una situación que se está presentando y yo quiero que tú me lo resuelvas. No, pero... No hay que pero. Yo te dije a ti que la vecina no la quiero en esta casa, ya tú sabes. Lo dejo en tus manos eso para que tú me lo resuelvas eso. Oye, no, 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 no quiero esa mujer en esta casa, no quiero esa mala influencia para ti en esta casa. Esa mujer no tiene oficio en su casa, no tiene oficio en su casa, esa mujer no trapeja, no friega, no limpia en su casa. Esa mujer está metida aquí por la mañana, tú tienes que hacer tu trabajo de tu mujer, no quiero esa mujer en esta casa, ya tú lo sabes. ¡Vecina, acabo de llegar! Hola, vecina, ¿cómo está usted? Dios me lo bendiga. Amén, amén. Deseo de ver la que tenía, vecina. Entre, venga, llegó a su casa. Gracias. Entre, venga, tíntese aquí, vecina. Vecina, pero usted no sabe lo feliz que yo estoy, que usted está aquí en mi casa, vecina. Mire, a mí me hizo una falta verla aquí, vecina. Eso es como Dios que me la manda a usted, porque usted es como una luz para mí, vecina. Usted sabe, vecina, que siempre la tenemos presente en nuestras oraciones. Siempre estoy orando por usted, por sus hijos, por su esposo, por sus familiares. Ya usted sabe que la llevo en todas mis oraciones. Vecina, mire. La vecina. Qué bienvenida en esta casa. Yo no quiero a esa bendita mujer en esta casa. Con él viene nomás a solucionarme la esposa mía. Le quiero daría una palabra de parte de Dios. Gran palabra esa. Siempre viene a lo mismo. Tiene harto esa vecina. Vecina, mire, esa palabra de parte de Dios que usted me acaba de dar. Usted me dice que ha estado orando por nosotros. Mi madre, permiso. ¿No le ha brindado nada a la vecina de comer? No. No, ¿cómo que no? Venga, vecina, sube los pies aquí, vecina. Vamos a brindarle algo de comer. Sube los pies ahí, vecina. Gracias, vecina. Es que estoy cómoda, vecina. Usted tiene que entender, vecina, que usted es bienvenida en esta casa, vecina. Al parecer soy yo, nada más que la quiero en esta casa de usted. De un minutito, déjame brindarle acá. Toma, mi amor. Mire, vecina, esa palabra de usted, hecho con mucho amor, de parte de su vecina. Gracias, vecino. Aquí vemos, vecino. Pero no se hubiese molestado. Vé, pásalo, vecina, tranquila. Tranquila. Usted es bienvenida en esta casa. Usted es jefe en esta casa, vecina. Gracias. Mi amor, pero ven a compartir con nosotros un rato aquí, ven. No, no, está bien. Sigan hablando ustedes de ella y de sus cosas, que estoy haciendo algo aquí en la oficina. ¿Por qué? Vecina, dígame, ¿cómo usted ve? ¿El cafecito sabe bueno? Sí, está muy bueno. Oye, la de ella dice que sí está bueno el café. Tengo que entenderle a la vecina. Era pimienta en vez de un mocado, no hay que echarla. Usted es bienvenida, bonita vecina. Ni ni jato. Jesús dijo, no seáis como los hipócritas. Uno de los principales problemas que ha venido golpeando de manera significativa a la sociedad de hoy en día está íntimamente ligada a hombres y a mujeres que tienen este defecto, este problema. Fingen una apariencia que en esencia y en realidad no son. Y bíblicamente esto es condenado por el mismo Dios. La Biblia dice que Jesús confrontó de manera directa a los fariseos porque ellos tenían una apariencia de piedad, pero su corazón estaba ennegrecido. Su corazón estaba mal delante de la presencia del Señor. Si queremos prosperar, si queremos que a nuestras familias les vaya bien, tenemos que quitar toda careta de nuestras vidas y ser en realidad personas claras con el prójimo. La Biblia dice que no podemos expresar que amamos a Dios a quien nunca hemos visto y mantenemos una apariencia de esencia de lo que no es con nuestro prójimo. La misma Biblia dice en un momento determinado, Dios hablando, que los cobardes y los hipócritas no tienen parte en el reino de los cielos, sino que su parte es en la condenación eterna. El Señor le dice a alguien en este momento, es tiempo de despertar a la realidad de que la hipocresía es pecado delante de la presencia de Jehová y trae maldición sobre la persona que la ejecuta. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias.